¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a uno más de mis vídeos. Esta es Kyoko de Vlogseries Words y el día de hoy les traigo el wrap-up del mes de marzo. Este wrap-up va a ser chiquito. Estaba en el mes del verano literario. ¿Se acuerdan que les había dicho en un vídeo pasado? Sí, estaba en un verano literario, en un fenómeno del niño literario. No quería ver un libro, pero ya como que las últimas dos semanas dije no, bueno, vamos a leer, vamos a retomar, vamos a usar libros ilustrados que esos son muy buenos para cuando uno tiene un paro literario y vamos a ver un poquito de anime y así como que nos equilibramos un poquito. Y sí, efectivamente, eso fue lo que hice. Me leí unos cuatro libros, en teoría cinco, así que vamos a empezar con este wrap-up. Si este vídeo se alarga mucho, lo que voy a hacer es que aquí en cada recuadro van a encontrar el link al minuto exacto del libro para que ustedes vayan y pues escuchen la reseña o mi opinión o, bueno, el comentario sobre el libro que específicamente ustedes quieren ver. Así como que no me preocupo tanto de que el vídeo esté muy largo y ustedes van exactamente a lo que quieren. Este wrap-up lo vamos a empezar con este libro, que es un libro que tengo hace como dos años. Es Cuentos silenciosos de Benjamin Lacombe. Este señor, Benjamin Lacombe, es un jodido genio. Y bueno, es que sus ilustraciones son muy particulares. Uno ya ve como que la ilustración y uno dice, ok, es de Benjamin. Este libro surge de la combinación de Antonio Rodríguez Almodóvar y Benjamin Lacombe, que es el que hace las ilustraciones. Eso es lo que básicamente dicen, es que van a coger sus cuentos favoritos o por lo menos por parte de Antonio. Tengo entendido que eso fue lo que él hizo. Realmente los cuentos no están contados, más bien son comentarios y solamente es una página o dos páginas de comentarios de Antonio. El resto son ilustraciones y quiero que vean las ilustraciones. Se las voy a mostrar cada una para que ustedes más o menos se provoquen y se den cuenta lo hermoso, la obra de arte que es este libro. Sale el cuento de Pinocho. Y este cuento es bastante particular porque no está contado o el comentario no es desde la perspectiva de Pinocho, sino desde la perspectiva del hada que dice que nunca pensó que al darle vida a Pinocho, él iba a desear lo que todos los humanos desean, que es la libertad. También está el cuento de los amantes mariposa. Está el de Alicia, que es uno del que más me ha gustado. Básicamente lo que dice es que tal vez Alicia se imaginó o vivió toda esta aventura porque tal vez en su vida real no tenía con quién realmente hablar. Y por eso salió el conejo y por eso salió estos mundos extraños. Es bastante, bastante particular esa reflexión. Está el de mi cuento favorito, el de Barba Azul, y también es uno de los comentarios que más me gusta. El cuento de la Bella Durmiente es el que dice, de hecho, que es increíble cómo los hermanos Green y cómo todos los cuentos de Disney y cómo todas las adaptaciones contemporáneas han machacado el cuento porque realmente el cuento de la Bella Durmiente, lo más interesante pasa es una vez ella se despierta. Y por último está el de Peter Pan, que el comentario de Antonio lo hace desde la perspectiva del cocodrilo. Y ya, este es el libro de los cuentos silenciosos. Como se dieron cuenta, todos, todos, todos son esos pop-up. Es que no sé cómo se dice eso. Son como, sí, como tridimensionales, pues. A mí este tipo de libros me encantan. Este libro me lo trajo mi mamá de España hace dos años. Leí cinco de cinco estrellas para los que no saben. Los libros ilustrados definitivamente, junto a los libros cortos o a los relatos cortos, son los más difíciles de hacer. Y a mí este libro realmente no lo encontré ningún, pero me encantó. Luego que tuve ya como esa experiencia con el libro ilustrado, dije, no me es suficiente, necesito leer otro y por eso cogí otro que es completamente diferente al de Benjamin. Estoy hablando de guagua, guagua, con lo importante no es lo de afuera. Este libro también ya se los había mostrado en el book haul. Ya les había dicho que me lo había estado terminando de leer. A mí lo que más me gusta de este libro es que esconde como gags adultos en ilustraciones muy para niños. Unos son muy tiernos, otros son muy crueles, otros son como muy ingenuos. Es un libro que tiene ilustraciones para todos. Me encanta, me encanta. Por ejemplo, este tipo de ilustraciones donde la cultura pop o la cultura popular nos cae, como con películas, como con Facebook, Marilyn Monroe, comida, situaciones muy actuales que realmente solamente entendería a cierto tipo de generación. Tal vez si le damos este libro a unos chicos, unos más teques, no lo van a entender, no lo van a disfrutar tanto, definitivamente es un libro ilustrado para adultos. Me encanta. Creo que también leí 5 de 5 estrellas y voy a mirar ya exactamente dónde está porque no recuerdo. Sí, sí, efectivamente leí las 5 de las 5 estrellas porque, vamos, este sello se reconoce. Uno ya sabe que es guagua, guagua, estoy ansiosa por leer más cosas de él. Ojalá le sacaran más libros de estos. Diría que es un libro hilarante. No quería que se me terminara, me hizo reír y enternecer como a la misma medida. Supremamente recomendado. 5 de 5 estrellas. Ah, lo importante no es lo de afuera de guagua, guagua o de Andrés J. Colmenares. El siguiente libro que me leí en el mes de marzo fue Cuentos orientales de Marguerite Jozenar. Creo que se dice así, Jozenar. Es que creo que ella es francesa y no tengo ni idea de francés. O sea, el francés y yo nunca congeniamos. Lo que más me gustó de este libro es que ellos dicen que son cuentos orientales. Este libro me lo regaló mi prima, muy lindita. Yo creo que ella creyó que solamente eran cuentos orientales a lo que nosotros conocemos como Oriente y Medio Oriente. Japón, China, Corea, India y etcétera, etcétera de todo este territorio. La gran sorpresa que nos dimos fue que el libro no solamente abarca Oriente como Asia, sino también parte de Europa Oriental. Es muy interesante encontrar la gran diferencia que hay efectivamente entre, por ejemplo, los cuentos de Grecia a los cuentos orientales como tal. Los de China y los de Japón, aunque en Corea no hay ninguno. Es como tan, no sé, como decir, como que los cuentos de Japón y de China son tan orientales. Es que no sé cómo definirlo. Es como que los orientales son más metafóricos, son como más efímeros, como que realmente ellos dejan toda la interpretación muy abierta. Les gusta dejarlo pensando a uno, mientras que tal vez, digamos que nosotros o esa parte de Oriente que habla también este libro, dejan como el final más cerrado, como que todo es más concreto. Bueno, Marguerite lo que hace es que ella se basa en algunos cuentos, otros los reescribe todos, todos. De hecho, mantienen mucho su estilo, ahora que lo pienso, a pesar de lo diferentes que puedan llegar a ser, o de sus orígenes, tan alejados unos de los otros. Pero realmente Marguerite mantiene como el estilo, uno sabe como, ok, este libro está escrito por ella. El que más me gustó definitivamente es el que está basado en la historia de Genji Monogatari. La historia de Genji también se conoce así, o la novela de Genji. La novela de Genji es considerada como una de las más grandes novelas románticas históricas de Japón, por no decir la primera. Lo que hace Marguerite es como basarse en el cuento de Genji y con los pocos datos que hay alrededor sobre el final de Genji, darle un final propio que es bastante trágico. Yo no sé qué pasa con los japoneses, pero algo, algo, algo tienen de diferente que hacen que todo sea esencialmente un poco trágico. Y Marguerite mantiene esa esencia. Yo tenía las expectativas muy altas porque obviamente representar o describir o impasarse en un estilo japonés es muy difícil. Y más cuando es un clásico como Genji Monogatari. Y ella lo hizo muy bien. A mí la verdad me gustó bastante, bastante esa parte del relato que es, si no estoy mal, el último horror de Genji. Creo que se llama así. Cuatro de cinco estrellas ya dije antes porque no tiene más cuentos de Japón y China y Corea. O sea, yo se les olvidó también. Es que es particularmente por eso. No tiene nada, nada, nada mal. Pero le bajé las cinco porque pues yo quería otra cosa y no me dieron suficiente. El libro no fue suficiente. Hubiese deseado que el libro fuese muchísimo más gordo. Sin ninguna duda yo lo hubiese leído. Toto. Aquí es donde entro a hablar sobre un manga que me leí. Pero realmente no voy a hablar mucho sobre él. Solamente va a ser como un plus. El cuento se llama The Specific Head Capacity of Love. Y es de Olshan. Es una mangaka que de hecho es bastante conocida. Su estilo es bastante particular. No les voy a hablar mucho de este manga porque no hay mucho que decir. Es un manga muy cortico y a mí la verdad me rompió el corazón. Me dejó completamente descorazonada ese manga. Búsquenlo, búsquenlo. Es precioso. Cinco de cinco estrellas a pesar de que me haya dejado tirada en el piso llorando. Como tres horas. Y para terminar este wrap up les voy a dejar el último libro que me leí en el mes de marzo. El único e incomparable Ivan de Catherine Applegate. Este libro es de Editorial Océano Colombia y lo tengo hace mucho tiempo y me mató. Cuando yo terminé este libro como que tenía la cabeza caliente, el corazón triste. Dije ok, voy a esperar unos días para poder escribir algo decente en Gurwitz. Porque estoy segura que si escribo algo apenas lo terminé voy a escribir puras barrabasadas, quejas, etcétera, etcétera. El único e incomparable Iván Abra sobre Iván. Y lo primero que te dicen es que Iván es un gorila y que ser gorila no es tan fácil. Iván vive en una clase como de circo donde él, bueno, vive en sus dominios aunque realmente es una jaula. Él convive con Bob que es un perro callejero. Estela que es su compañera de celda que es una elefanta bastante antigua, bastante ancianita. Y también convive con sus cuidadores y con una pequeñita que se llama Julia. A Iván le encanta pintar. Iván es un gorila que está obviamente dispuesto para que el público que va al circo o que va a los shows le toman fotos, venden sus pinturas. Bueno, mejor dicho, Iván es como el centro del circo donde él vive. El problema es que todo cambia cuando entra una nueva elefantita porque resulta que Iván ya no es lo suficientemente adorable. Y necesita renovar las atracciones y bueno, llevan a esta elefantita bebé. Que llaman Ruby y bueno, Ruby hace que Iván se comience a replantear algunas cosas, que comience a luchar, a descubrir un poco su esencia. Y tal vez recordar que es un gorila, él es un gorila y que tiene que actuar como tal. Esta novela es esperanzadora, emotiva y cruel al mismo tiempo y al mismo nivel. A mí realmente me gustó muchísimo y muestra otra vez lo que es el humano en su mejor versión y al mismo tiempo muestra personajes que son el ser humano en su peor, peor forma. ¿Quiénes son las bestias? ¿Quiénes son los que invaden? ¿Quiénes son los que destruyen? ¿Quiénes realmente son los que están acabando? ¿Los que están siendo completamente tóxicos al planeta? ¿Los animales o nosotros? Lo que yo pensé cuando terminé este libro es que definitivamente nosotros los seres humanos vivimos y a los animales les toca sobrevivir. Que es muy distinto cuando estás viviendo bajo el yugo de una raza tan tóxica y tan dañina como los seres humanos. Es hermoso y muy cruel ver cómo a pesar que Iván vive en condiciones que no son de su naturaleza, condiciones en las que él no debería vivir, él todavía tiene esperanza y dice ok, hay cosas buenas, hay cosas que no entiendo, hay cosas que me gustaría entender de estos primos lejanos que son los humanos. Y al mismo tiempo es muy tenaz que los humanos que mantienen a Iván en el cautiverio que él vive no les importa a Iván o realmente no se note que estén interesados en entender a Iván. El libro me gustó muchísimo, se lee en par, par, par patadas, se lee por ahí en máximo dos horas. Y se podrán dar cuenta que como que los capítulos son bastante corticos, pues la maquetación, las márgenes y todas estas cosas. Y el tipo de narrativa no está digamos que centrada en como la descripción tal de los sucesos, sino más bien en los pensamientos de Iván. Y los pensamientos de Iván pues como es un gorila, pues están bastante como concretos, bastante corticos y a lo que van. Eso se lo ha dado completamente a Catherine Applegate, tú te metes realmente en el cuerpo del gorila. Y es que no somos muy diferentes la verdad, pues es que somos primos lejanos. O sea realmente quedé encantada, encantadísima con este libro. Y más cuando me enteré al final que este libro está basado en hechos reales. El libro es completamente recomendable a todas las edades, a todas. No hay nada gore, no hay nada gráfico, es bastante puntual. Y creo que por eso a los niños también les funcionaría muy bien, porque les enseñaría que hay que ser humanos. Y para ser humanos hay que empezar por respetar a los que están debajo de nosotros, que realmente no lo están, que son los animales. Nosotros vivimos gracias a ellos y bueno, creo yo que es necesario y súper fundamental que un niño lea este libro. O que se lo lean, o que le enseñen el mensaje. De verdad, creo que todos necesitamos recordar como ser humanos. Y este libro nos ayuda muy bien. 5 de 5 estrellas a el único e incomparable Iván de Catherine Applegate. Y con este libro terminamos el wrap up de este mes. Muchas gracias por ver este video hasta el final. ¿Qué libros se leyeron en este mes? ¿Qué libro les llama la atención? ¿Qué libros están de acuerdo? ¿A qué libros no están de acuerdo? Yo voy a estar muy ansiosa siempre de leer sus comentarios. Si les gustó este video, recuerden colocar la manito arriba, compartir, suscribirse y comentar. Yo siempre, siempre los voy a estar pisteando en sus comentarios. Ok, la lluvia está empezando a llegar, así que tengo que terminar este video ya. Aquí abajito les voy a dejar mis redes sociales y allá más abajito les voy a dejar mi blog donde están publicadas todas mis reseñas. No siendo más, yo me despido dejándoles un beso así gigante del tamaño. De la fan que tengo ahorita de terminar este video, porque ya el agua se está viniendo hacia acá. Y nos veremos en otra oportunidad. Bye, bye. Ay, ¿Ivan? ¿Por qué, Ivan?